El ejército sale a las calles y entra en guerra contra el coronavirus. La UME desinfecta hospitales, estaciones de trenes, de autobuses, comisarías, plazas de abastos y centros de salud. Ahí lo ven, son imágenes de esta misma tarde en Burgos, pero también han estado en León y Valladolid. ¿Qué tal? Buenas noches. La UME ya está en las calles y trabaja sin descanso para desinfectar todos los rincones de aquellos lugares con más posibilidad de contagio, los que tienen más afluencia de público. 250 militares y 90 vehículos se han desplegado de momento en tres ciudades, León, Burgos y Valladolid. Solo en la capital leonesa han trabajado esta mañana medio centenar de efectivos en el hospital, la estación de tren y los accesos de varios edificios. Mañana continuarán en Burgos. Una imagen atípica y hasta ahora desconocida en democracia con el ejército en las calles. León es una de las siete ciudades españolas con sede de la Unidad Militar de Emergencias, que se une a todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el único mando del Ministerio del Interior. Movimiento de vehículos por las calles para comprobar que todos los que salen de casa cumplen con los requisitos que impone el estado de alarma. El dispositivo humano de este quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias en León está conformado por más de medio centenar de efectivos. En principio, labores de vigilancia para comprobar que se mantiene el estado de alarma y a la espera de nuevas órdenes, de nuevas instrucciones que irán llegando en las próximas horas desde la subdelegación del Gobierno. Las zonas de aglomeración de personas serán uno de los puntos de atención para ordenar todos los trabajos de desinfección y tratar así de evitar la propagación del coronavirus. Pero donde hoy está otro foco importante de atención es en las empresas y sobre todo en los efectos que todo esto va a tener en la industria de la automoción en la comunidad. Renault ha confirmado esta misma tarde que cierra sus fábricas mientras dure el estado de alarma. Así lo ha pactado la dirección y los sindicatos también. Parará Michelin e Ibeco lo hará al menos los dos próximos días. Es Ibeco Valladolid este lunes sobre las dos de la tarde. Unas horas después dirección y sindicatos alcanzaron un acuerdo para parar las plantas de Ibeco en Valladolid y Madrid este martes y este miércoles, constituir un grupo de seguimiento con los delegados de prevención para evaluar la evolución y en la tarde del miércoles decidir si se prolongan los paros. Es importante que en las fábricas se tomen las medidas de seguridad que está marcando el gobierno. Es posible que Ibeco siga el ejemplo de Renault que tenía previsto solo parar hasta el martes, pero sus plantas seguirán cerradas mientras dure el estado de alarma. Se ha decidido en una reunión en la tarde de este lunes entre el Comité de Intercentros y representantes de la empresa. Se aplicará un expediente de regulación temporal de empleo. Deben de tener una suspensión temporal y no un despido definitivo porque la medida es coyuntural. Los sindicatos de Renault han pedido que se espere a presentarlo hasta que se conozcan las medidas para la regulación de empleo que apruebe el gobierno este martes para que se puedan beneficiar de sus condiciones. Una de las primeras grandes empresas que ya ha decidido frenar su actividad es Michelin. Sus cuatro fábricas, dos de ellas en Castilla y León, en Aranda de Duero y en Valladolid, han cerrado hoy. En la comunidad Zafeta, 3.100 empleados. En una de sus fábricas ya ha habido además algún caso de contagio por coronavirus. Tenemos en la planta de Michelin, Valladolid, a su director, Bruno Arias Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esta paralización responde a ese número limitado de contagios que hoy informaban ustedes en un comunicado? ¿A que se lo han pedido los empleados o es una decisión de responsabilidad del propio grupo? Pues Michelin, desde el inicio de la epidemia, viene trabajando como primera prioridad la salud de sus empleados. Y en este sentido hemos llevado a cabo multitud de acciones en los últimos días, de anular desplazamientos, visitas, formaciones, medidas de higiene suplementarias. Pero es cierto que en los últimos días la velocidad a la que se han sucedido los acontecimientos ha sido brutal. Y es a partir de este momento cuando nosotros tomamos la decisión de parar nuestra actividad industrial en todas las plantas de España. Señor Arias, si esto se mantiene más allá de los ocho días previstos, ¿están pensando ya en posibles expedientes de regulación temporales de empleo? Pues este es un tema que tenemos que trabajar en los días venideros con los representantes de los trabajadores. Ver cómo vamos a hacer la regularización de todo este tiempo de no trabajo o de parada de la actividad de fabricación. Efectivamente en la nota nosotros hemos anunciado ocho días mínimo de parada. Y como comentábamos antes, la velocidad a la que se suceden los acontecimientos es brutal. Y tendremos que ir jugando día a día la partida para saber hasta dónde va a tener impacto esta parada. Y el tema que comentábamos lo negociaremos en breve con los representantes de los trabajadores. Con lo cual no te puedo responder en este momento qué es la solución que vamos a adoptar. Aunque esto como bien dices es una partida que hay que jugar diariamente. Yo no sé si han calculado ya qué pérdidas económicas supone este parón al menos de estos primeros ocho días. Pues en principio no nos hemos retenido en el tema económico. Porque de hecho para parar una fábrica como la fábrica de Valladolid. Pues el tiempo requerido para hacerlo económicamente rentable sería de ocho o diez días de necesidad. Para hacer esa parada económicamente rentable. Y la realidad es que la parada la estamos haciendo en tres o cuatro turnos de trabajo. Es una parada radical porque el objetivo principal es parar cuanto antes para que las personas puedan estar en sus casas y protegidas. Las evaluaciones económicas las tendremos que hacer a posteriori. Pero bueno efectivamente serán importantes pero no es nuestra prioridad. En este momento nuestra prioridad es proteger a las personas que trabajan en la fábrica y a todos sus familiares. ¿Estaban notando ya menos pedidos de sus proveedores estas últimas semanas? Pues en el caso concreto de la fábrica de Valladolid las salidas de producto hacia los clientes estaban siguiendo un ritmo bastante fuerte. No hay que perder de vista que en nuestro caso tres cuartas partes de la producción que fabricamos sale fuera de las fronteras de España. Con lo cual los clientes son muy diversos y en muchas ocasiones el cliente está incluso en Estados Unidos. Con lo cual no es evidente que un problema en España nos afecte tan rápido a nuestra fábrica. En este sentido nuestras salidas estaban siendo fuertes hasta la fecha. No es esa la razón por la que nosotros paramos. La razón fundamental es la que estamos comentando proteger a las personas que trabajan con nosotros. Mañana en el Consejo de Ministros se aprobará una andanada de medidas económicas ante el parón económico. La mayoría, todo hace indicar que será para beneficiar a autónomos. ¿Qué le pide usted al gobierno? ¿Qué le pide desde su sector? Bueno, pues efectivamente yo creo que el gobierno está actuando como todos con la celeridad en la que se van desarrollando los acontecimientos. Yo creo que van tomando en cuenta las necesidades que vamos teniendo las empresas y los autónomos. Y yo creo que lo que le podemos pedir es que nos ayuden y que colaboremos ellos y nosotros y todos los ciudadanos a atajar el problema lo antes posible, a erradicar el problema lo antes posible para al objeto de recuperar la marcha normal lo antes posible también, que yo creo que es lo que deseamos todos, tanto gobierno como empresarios como ciudadanos. Pues Bruno Arios, director de la fábrica de Michelin, de la planta de Michelin, muchas gracias por atendernos y nos despedimos con esa reivindicación y ese mensaje que lanza el gobierno de la nación. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Por otro lado, los supermercados y las empresas logísticas llevan varios días avisando de que no hay problema de abastecimiento de alimentos y que los productos están garantizados. Es lo que aseguran desde mercados centrales como este en Valladolid. Distribuyen fruta, hortalizas y pescado. Solo este fin de semana han descargado allí más de medio centenar de camiones de alimentación que luego será trasladada al comercio minorista y a este ritmo van a seguir las próximas semanas. Nos garantizan que no habrá problema de suministro. Sin ir más lejos, ayer casi se recepcionaron más de un millón de kilos de frutas y hortalizas que garantizan un abastecimiento eficiente a la población de Valladolid y se llevará a la influencia. Mientras en algunos centros de trabajo paran, cierran o toman medidas preventivas, en otros parece que lamentablemente todo sigue como siempre. Pero es el caso de los call centers donde los sindicatos denuncian la ausencia de medidas de seguridad y de prevención. Ni distancia de seguridad ni medidas de prevención. Los trabajadores de Conecta piden seguridad en el trabajo ante la alerta sanitaria. Se quería trabajar como siempre. Hay muchos trabajadores que se han negado a trabajar. Han dicho que en estas circunstancias ellos no se pueden sentar a 50 centímetros de otro compañero, de otra trabajadora, que no se está respetando un poco su salud, que requieren unos cascos también personales porque no hay ni equipos de protección individualizados. Además denuncian que las alternativas propuestas por la empresa son a costa del trabajador. Han estado facilitando el que los trabajadores se vayan, es decir, con adelanto de vacaciones, adelanto de solicitar excedencias y que se le concedan. Pero entendemos que la cuestión es una cuestión de ajustar el espacio a la situación de crisis que estamos actualmente. Y la empresa no lo hace. En una hora punta pueden concentrarse hasta mil trabajadores, algo que ahora mismo es todo un riesgo. Básicamente lo más importante que se requiere es la distancia entre unos trabajadores y otros. Es decir, se habla que haya una distancia mínima, no de 50 centímetros, mínimo un metro, metro y medio. Es decir, que haya un puesto vacío entre unos trabajadores y otros. Eso la empresa no lo puede garantizar porque el volumen de trabajadores que hay es muy superior. Han denunciado la situación a la inspección de trabajo, mientras siguen a la espera de una respuesta por parte de la empresa. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León trata de adelantarse a lo que va a ocurrir en muchas empresas a partir de ya, con el consiguiente despido de muchos trabajadores. Esta mañana se ha reunido la Mesa del Diálogo Social por videoconferencia y han adoptado medidas para facilitar la tramitación de expedientes laborales. Se pone en marcha una aplicación telemática para presentar los expedientes de regulación temporal de empleo y evitar los desplazamientos. Este martes 17 estará en funcionamiento. Además, también se habilitará un teléfono para la atención en el Serla ante la presentación de conflictos individuales de despidos. Hemos empezado a hablar de un paquete de ayudas económicas y de ayudas laborales para solventar los efectos que va a tener esta crisis del COVID-19, del coronavirus. Hemos hablado de apoyos a las empresas, de apoyos a los trabajadores, de apoyos a las familias y de apoyo a las personas más vulnerables. Hemos abierto varios ejes en los que vamos a trabajar y vamos a trabajar con urgencia. Y desde hoy, a las 12 de la noche, España cerrará sus fronteras terrestres para frenar la propagación del coronavirus y evitar contagios procedentes de personas que vengan de fuera de España. Madrid, Álvaro Lúa, ¿en qué consiste esta nueva medida? Buenas noches, pues significa que a partir de las 12 en punto vuelven los pasos fronterizos a las conexiones con Portugal y con Francia. Solo podrán cruzar la frontera los ciudadanos españoles, aquellos ciudadanos extranjeros que puedan acreditar el tener una vivienda, una residencia permanente en España, los transportes de mercancías y, muy importante, para los distintos territorios de Castilla y León, en Salamanca y en Zamora, los denominados trabajadores transfronterizos. A partir, y les indico, a partir de las cero horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos. Estos controles en las fronteras llegan el día en el que España ya supera los 9.000 infectados. Los casos positivos son ya, en concreto, 9.191 en todo el país. De todos ellos, el 40% están hospitalizados y 432 son casos graves, es decir, permanecen en las UCIs de los hospitales, sobre todo en Madrid. En España han fallecido 309 personas y la buena noticia son las altas, 530 ya están curados. El director del centro de emergencias insiste en respetar la contención con serenidad y paciencia. El escenario más pesimista obviamente nos lleva a situaciones en las que todavía vamos a estar por lo menos 10 días subiendo hacia arriba y con un número importante de casos en el día pico. Los siguientes cuatro o cinco, después de esos primeros tres o cuatro, no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Y Castilla y León registra 334 casos, 50 más que en el último informe del Ministerio. Hay 34 pacientes en la UCI y cinco personas han sido dadas de alta, tres más que ayer. Burgos continúa siendo la provincia más afectada. El número de fallecidos asciende a 12, uno más que ayer. La Organización Mundial de la Salud anima a todos los países a que aumenten el ritmo de pruebas para detectar el coronavirus y ha advertido que una vez pasada la enfermedad, la cuarentena debe continuar durante al menos 15 días más. Los infectados de coronavirus aún pueden contagiar a otros después de superar la enfermedad, por lo que su aislamiento debe prolongarse, al menos dos semanas más. Necesitamos conocer más datos de contagiados para frenar la pandemia, por lo que a los países afectados les pedimos que hagan pruebas. Como ya saben, y hay que reiterarlo, tampoco se puede salir a la calle salvo excepciones justificadas. Es la mejor medida para evitar la propagación del coronavirus. En las últimas horas estamos viendo ciudades prácticamente vacías, aunque todavía quedan algunos irresponsables. Sepan que si salen a la calle, se juegan una multa, se han intensificado los controles policiales. Quienes incumplan el confinamiento se enfrentan a multas de entre 100 y 600.000 euros, incluso a penas de hasta 18 meses de prisión por desobediencia a la autoridad. Desde ayer la Policía Municipal de Valladolid ha puesto dos sanciones. También sabemos que en las últimas horas han sido multados ciudadanos de Zamora, Salamanca y Burgos. De momento nos dicen los agentes que su principal misión es vigilar la ciudad e informar. Si ven a personas caminando por la calle, sí que pueden preguntarles el motivo y si están incumpliendo el estado de alarma, entonces sí, llegarían las multas. Si voy a multiópticas a comprarle el multiplín de las dentillas para mi abuela. Es una de las pocas excepciones. Los demás, en casa, si se quiere evitar una multa. Todo el que no se tome la situación en serio lo pagará. Y no es precisamente barato. Y después, porque tenemos que ser respetuosos, sobre todo con la mayoría de la población, que está cumpliendo las restricciones porque ha entendido la gravedad de la situación. No valen paseos ni fingir que se va a trabajar, sacar al perro o comprar comida, pero con una condición. Tener tiempo imprescindible, ¿vale? Lo que hacéis y ir a casa. Hoy en Zamora se ha registrado la primera detención y ayer en Valladolid también se llamaba al orden a una pareja que paseaba. También en Salamanca se producían las primeras advertencias. Y no se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear, no se puede pasear. Esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. Aunque la gente, en general, está cumpliendo las restricciones. La gente se ha creído ya que lo que se les dice no es broma, que estamos pidiendo algo que es fundamental. Las sanciones no se harán oficiales hasta el fin del confinamiento, puesto que los procesos administrativos están detenidos. Pero avisan, las multas serán proporcionales a la gravedad de la situación. Una sanción leve puede ir de 300 euros a una grave, que estamos hablando ya de 600.000 euros. Es evidente que el periodo de aislamiento será difícil, pero estas medidas de responsabilidad ayudarán a que sea lo más corto posible. Las imágenes de las calles vacías de las ciudades eran impensables hace solo unos días. Impacta ver la falta de gente y de actividad en un día de diario como hoy. Así, totalmente desérticas, han estado la mayoría de las calles y plazas de la comunidad. Están viendo algunas del centro y de barrios de Palencia. Estamos viviendo, desde luego, un momento, sin duda, histórico, que en la memoria colectiva seguramente vamos a recordar con el aspecto inusual de las calles sin gente. Lidia Corral está en el centro de Valladolid, en la Plaza Mayor, casi sola, con nuestro compañero cámara, Antonio Péreda. Buenas noches. ¿Qué has encontrado, Lidia? Buenas noches, José Luis. Pues ya lo ves, son prácticamente las nueve de la noche, Plaza Mayor de Valladolid, y estamos completamente solos. Es una imagen que nos deja un poco fuera de lo común, y esta tarde lo que hemos encontrado, pues pocos viandantes, y los que salían a la calle, pues iban al supermercado, estaban paseando al perro o iban al dentista. Así que los vallisoletanos están cumpliendo con las medidas. Eso sí, y como curiosidad, nos hemos encontrado con unos turistas chilenos a los que este confinamiento ha pillado por sorpresa. Estaban de turismo en Valladolid. La Plaza Mayor de Valladolid ha estrenado guardaespaldas. La Unidad Militar de Emergencias ha llegado al centro de la ciudad este lunes. Los vallisoletanos se están comportando, las calles están vacías y solo unos pocos negocios abren. Todo el mundo, la verdad, que entra, manteniendo la distancia. Hemos puesto un desinfectante al entrar. Las mascarillas son el mejor complemento. Lo podemos prolongar menos, mejor todavía. En el supermercado, la histeria de días atrás ha ido relajándose, aunque hay objetos difíciles de encontrar. No hay casi nada, papel higiénico, yo sigo buscando aún así y nada. Tenemos que ir por las mañanas a hacer cola para tenerlo, que si no luego por la tarde no hay nada. El cierre ha pillado por sorpresa a estos turistas chilenos. Llevamos como una semana. Se hospedan en un hotel hasta el día 20, la fecha prevista de su vuelo. No nos ha dicho nada la compañía, así que supongo que está funcionando. Los autobuses pasean vacíos y los perros son nuestro único acompañante. Mientras, José Zorrilla contempla su plaza completamente solitaria. En silencio, solo roto por el sonido de la fuente y de dos pequeños inquilinos. Pues no solo las calles están vacías, el estado de alarma también se ha notado desde primera hora en el transporte. Las estaciones de tren se encontraban prácticamente vacías y con pocas llegadas de vagones. Los autobuses casi no llevaban viajeros y las carreteras de las ciudades amanecían sin tráfico. Una estampa inusual para un lunes como el de hoy laborable. Esta es la imagen que se repetían muchos buses interurbanos de Valladolid. Esta es una línea que normalmente movemos entre 500 y 600 viajeros en una mañana. Y un día como hoy podríamos llegar hasta pasar de los 700. Ya no se puede pagar el trayecto con efectivo y también se han tomado medidas de seguridad para proteger a los conductores. Tienen que entrar por detrás, la puerta de atrás y no se pueden acercar aquí. En Burgos el servicio municipal de autobuses se ha reducido a un 25% y en León se ha suprimido. En la estación de autobuses de Valladolid las pantallas estaban apagadas. Había buses aparcados pero apenas rastro de viajeros. Normalmente suele venir más gente, sobre todo algunos estudiantes que vienen los lunes para Valladolid. Los trayectos y los horarios se mantenían pero sin apenas usuarios. No ha subido nadie hoy, nadie. De los dos recorridos que llevo, nadie. Prácticamente vacía también la estación de Renfe. Estampa inusual para un lunes laborable donde apenas había tránsito de viajeros. Trenes cancelados y servicios de media distancia reducidos a un 50%. También se tomaban las medidas de higiene necesarias. Los coches particulares también han reducido su afluencia en la carretera. Los que hay son los residentes que no se mueven normalmente, de tiques poquitos. De momento el servicio de hora en Valladolid sigue en funcionamiento. En el caso de Burgos se ha establecido su gratuidad y en León se ha suprimido. En el transporte urbano son los ayuntamientos los que deciden qué hacer y en cada ciudad se está llevando a cabo medidas diferentes. Falta cierta uniformidad. En Palencia, por ejemplo, se ha suspendido completamente. Todas las líneas de autobuses se cancelan y dejan de funcionar. El Ayuntamiento palentino ha tomado esta decisión porque aseguran que estos vehículos son un foco importante de transmisión. Esta es la distancia de seguridad. Ya lo escuchan, son algunas protestas que ha habido esta mañana en la estación de Atocha en Madrid después de ver este colapso en una hora punta en uno de los trenes de cercanías. Pero había un motivo, una avería en la estación del Príncipe Pío que sí provocó una concentración de viajeros en varias estaciones con especial incidencia en la de Atocha. Los mercados financieros siguen sin levantar cabeza. Es más, profundizan en las pérdidas. El IBEX 35 ha caído casi un 8% este lunes después de corregir en el tramo final un desplome de más del 12%. En ello ha influido el anuncio de las autoridades europeas de vigilar los movimientos especulativos. El petróleo está en mínimos de los últimos 16 años y el oro ha perdido ya un 13% de su valor. Son imágenes de la reunión que ha mantenido hoy por videoconferencia el presidente del Eurogrupo, Mariano Centeno, con los ministros de Economía y Finanzas de la Unión. Se trataba de dar una respuesta coordinada a la crisis y medidas económicas en forma de liquidez a las empresas. Otra medida que acabamos de conocer es que será necesaria la autorización previa para exportar equipos de protección médica. La respuesta ha sido absolutamente magnífica. Por lo tanto, gracias por estar en su casa, gracias por no circular y gracias por esa respuesta tan solidaria que hemos tenido en las últimas horas y que han llenado nuestra consejería de mascarillas y de equipos, pero sobre todo de tranquilidad. La consejera de Sanidad agradecía así la gran respuesta de empresas y de ciudadanos al llamamiento pidiendo material que hacía ayer el vicepresidente de la Junta. Hoy Francisco Igea ha apoyado al ministro de Transportes, quien a primera hora hablaba de la más que probable extensión del estado de alarma a más de 15 días. De momento, en nuestra comunidad, el aumento de casos no ha colapsado el sistema sanitario. La situación en los hospitales de Castilla y León en estos momentos está controlada. Todos los servicios de urgencias y hospitalización están aguantando bien. A día de hoy, asegura la Junta, hay material sanitario suficiente, como respiradores, pero de cara a lo que pueda venir se necesita más, sobre todo de protección para nuestros profesionales. Por eso se pide que se agilicen los suministros. No queremos gestos de heroísmo de nuestros profesionales, porque los necesitamos. Si ellos caen enfermos, el sistema se desquebraja, insiste la Junta, donde no han dejado de llegar solicitudes de voluntarios, muchos de ellos médicos y personal de enfermería recién jubilados. Aquí, a voluntarioscovid19.es pueden enviar sus datos. ¿Quién es? ¿Qué especialidad? ¿Cuántos años de experiencia? Y donde tiene para que nosotros podamos disponer de ello. Desde el Gobierno regional se insiste una y otra vez. Podemos decirlo más alto, podemos decirlo más claro, pero está claro que el aislamiento social sigue siendo la medida más importante. Aislamiento e higiene. Solo así se podrá parar el crecimiento de la curva de contagios, aunque la Junta cree que para su pico podrían faltar hasta cuatro semanas. La cuarentena por el coronavirus está obligando a paralizar algunos procesos en marcha y hay uno que afecta a las familias con hijos. Educación ha suspendido el plazo de solicitud de centro que comenzaba el 20 de marzo. La medida también afecta al proceso de admisión de escuelas infantiles y a otros administrativos como la inscripción en las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria. También la suspensión de las clases por el coronavirus afecta muy de lleno a los alumnos de segundo de bachillerato que en junio tienen que examinarse de la EBAU. Mañana el Ministerio, las Comunidades Autónomas y la Conferencia de Rectores estudiarán la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la universidad. Cada día conocemos un nuevo caso de un político o alto cargo infectado por el coronavirus. Casi todos los partidos tienen algún dirigente afectado. Hoy vamos a hablar con el secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca, confinado en su casa, pero ahora mismo se encuentra en la sede del PSOE de León guardando todas las medidas de seguridad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Tudanca, estamos viendo una gran coordinación y transparencia entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, incluso también entre la Junta y los grupos parlamentarios. ¿Intentar sacar rédito político de esto sería un gravísimo error en estos momentos? Bueno, sería un error y sería imperdonable. Me parece que nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes, absolutamente imprevista, y la responsabilidad de todos es lo que debe primar y la unidad. Así que es de agradecer el respeto, la coordinación y la unidad institucional, y desde luego yo quiero agradecer también expresamente la coordinación y las facilidades, la transparencia y la información que nos está facilitando el presidente de la Junta, el señor Mañueco, su coordinación y su lealtad con el Gobierno de España, y también el trabajo que están haciendo muchísimos ayuntamientos, que están haciendo una labor absolutamente imprescindible para garantizar que el cumplimiento de las medidas de seguridad, del Real Decreto, del estado de alarma, se están cumpliendo en toda la comunidad. Pero los más responsables están siendo, creo que los ciudadanos, que se los están tomando muy en serio como requiere la situación. Y en este ámbito político, ¿qué le parece en estos momentos que Cataluña se revele contra el mando único del Gobierno para atajar esta crisis? Bueno, no tiene sentido, y se lo dejó muy claro también la ministra de Defensa ayer al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no es el momento, no era el lugar tampoco, y desde luego me parece que los ciudadanos catalanes están muy, muy por delante, muy por encima, en cuanto a criterios éticos y responsabilidad que algunos de sus dirigentes, lamentablemente, pero es la excepción, la unidad de todos los responsables institucionales, de todos los partidos políticos, creo honestamente que está siendo ejemplar, y desde luego me parece que es lo que más podemos aportar. No es el momento ni de siglas, ni de partidos, ni de debates, es el momento de poner todo el estado, todo lo público y también lo privado, para hacer frente a esta crisis y ponerlo detrás del gobierno de España, que es quien tiene que coordinar todas las medidas oportunas. Si lo hacemos, las consecuencias de esta crisis, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista social y económico, serán menores y lo resolveremos en el menor plazo posible. Es la única manera de hacerlo, así que los llamamientos tienen que ser siempre a la unidad y a la responsabilidad de todos y de todas. Si la Junta pide medidas más restrictivas al gobierno en todo lo referente al transporte y la movilidad de los ciudadanos, ¿usted las comparte? Bueno, se han ido intensificando estas medidas y seguramente, según vaya evolucionando la crisis sanitaria y veamos los efectos de todas estas medidas, hay que ir afinándolas. Estamos viendo que la situación es nueva, que las soluciones no son claras siempre, pero la mejor manera es el debate que se está produciendo también, responsable, para ver cuáles son las medidas más eficaces. Estamos viendo cómo los ayuntamientos efectivamente toman medidas no siempre exactamente iguales, buscando la mejor de las soluciones y la más rápida, la más eficaz. Me parece que la restricción del transporte, que la gente se quede en sus casas, que vayamos afinando también el funcionamiento de la parte de los sectores productivos que tienen que seguir funcionando, porque el país los necesita. Hoy era el primer día laboral después del decreto de estado de alarma y ha habido también algunas disfunciones en algunos sectores, en algunas empresas y fábricas que hay que ir afinando, pero me parece que estamos respondiendo como país, insisto, de forma ejemplar. Hay muchos trabajadores y trabajadoras de muchos sectores, profesionales sanitarios los primeros, pero también trabajadores de los sectores de alimentación, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, muchísimos que están teniendo que trabajar, periodistas, que es un servicio también esencial para la información de la población, de los que creo que nos tenemos que sentir también orgullosos, pero todo lo que no sea imprescindible en el transporte, en los sectores productivos, tiene que restringirse al máximo para garantizar la contención del virus. Por último, visto lo visto, ¿se equivocó el gobierno de la nación convocando la manifestación del 8 de marzo? Bueno, el gobierno de España no convocó la manifestación del 8 de marzo, fueron miles y miles de colectivos en toda España, pero creo que el momento de analizar qué se pudo hacer, cómo se pudo hacer mejor, llegará, pero estamos viendo como en otros países, hoy mismo o ayer mismo, cuando ya la situación en varios países europeos está siendo dramática, está siendo muy complicada, están haciendo vida absolutamente normal, probablemente concienciar sobre la gravedad del virus era complicado, pero las decisiones que está tomando el gobierno de España, aquella y todas las demás, han estado siempre, siempre, siempre de acuerdo con los criterios científicos, técnicos, de los expertos, como debe ser. Yo quiero también poner de manifiesto que todas estas decisiones que se están tomando para contener el virus y la emergencia sanitaria, que es lo prioritario, evidentemente van a tener consecuencias sociales y económicas, y eso también tiene un efecto en la gente, estamos viendo, o nos estamos dando cuenta, o está visibilizando la situación de muchas personas en riesgo de exclusión, que viven solas, personas mayores, con discapacidad, que no pueden valerse por sí mismas, y que en estas emergencias, en estas situaciones, requieren de lo público, del Estado, por tanto, todas estas medidas tienen que compaginar las dos cosas, la contención sanitaria y también la responsabilidad social, y atender a todos estos colectivos vulnerables. El equilibrio está siendo complicado de encontrar, pero honestamente, creo que la respuesta de las administraciones, hasta el momento, está siendo correcta y eficaz, y la comunicación y el debate interno está fluyendo, el contacto, desde luego, que estamos teniendo entre los grupos parlamentarios, con el gobierno de la Junta, con los ayuntamientos y con el gobierno de España, está siendo permanente, y las cuestiones que detectamos, o que se pueden mejorar, creo que debemos hacerlo de forma interna, para tampoco generar ningún debate innecesario. La prioridad hasta ahora solo es una, que es la contención de la crisis. Muchas gracias, Luis Tudanca. Esperemos que los políticos recuperen sus agendas pronto, porque eso será síntoma de que todo vuelve a la normalidad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su trabajo también, y la información que el servicio público están prestando. Gracias. Bueno, como decíamos antes, la lista de políticos contagiados del COVID-19 no para de crecer cada día, sus agendas están repletas de encuentros con mucha gente, es un caldo de cultivo perfecto para la propagación, hasta que el gobierno ha decretado la cuarentena social y la actividad política también se ha frenado. Los últimos contagiados, los presidentes autonómicos de Madrid y de Cataluña. El presidente de la Generalitat Catalana, Quintorra, es un contagiado más del coronavirus en España. Me he hecho el test del COVID-19, que ha donado positivo a la malaltía. Así lo comunicaba en Twitter después de conocer que su vicepresidente, Pérez Aragonés, había dado positivo. También a través de redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho público que tiene coronavirus. Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo. En el gobierno son varios los miembros en cuarentena después de conocer el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Este lunes, Moncloa anunciaba que Pedro Sánchez ha dado negativo en el test. Mientras, hay otra ministra más infectada, Carolina Darias. Desde casa, desde este aislamiento que ya llevo hoy, el cuarto día, quiero mandar un mensaje de positividad. Hace una semana vimos a la titular de Política Territorial estrechar la mano del consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez. Días después, fue el primer caso confirmado dentro del gobierno de la Junta. En el PP, Ana Pastor y en Vox, Abascal Ortega Smith o el concejal de Valladolid, Javier García, también son bajas confirmadas. Si algo está demostrando esta pandemia, es que el COVID-19 no entiende de siglas. No habrá lecciones el 5 de abril, ni en el País Vasco, ni en Galicia. Así se ha decidido hoy en ambas autonomías, con el respaldo de todos los partidos. Coinciden en que la pandemia y el estado de alerta impide que se pueda votar con suficientes garantías para la salud y con condiciones para ejercer plenamente el derecho de sufragio. Más asuntos de este lunes 16 de marzo. El gobierno dice que respeta la decisión del rey de España de renunciar a su herencia personal y dejar sin sueldo a don Juan Carlos. Mientras, el rey emérito prepara ya su defensa sobre el origen de los fondos que presuntamente tienen Suiza. Álvaro Lúa, volvemos contigo. Madrid, ¿qué otras reacciones hay a esta histórica decisión? Sí, reacciones de Podemos, que ha pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados una vez que acabe esta crisis del coronavirus. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción lo que está haciendo es pedir más documentación a sus compañeros de la Fiscalía Suiza sobre esos fondos que tendría el rey emérito en el país bético. El objetivo, abrir nuevas diligencias, de ser así, tendría que ser aquí, en el Tribunal Supremo. El rey, como bien decías, el rey emérito lo que ha hecho ya es mover ficha, lo que ha hecho es contratar los servicios de un abogado, un viejo conocido de la justicia, ya que fue el fiscal anticorrupción del caso Banesto. Según el confidencial, el cisma entre padre e hijo habría comenzado el año pasado con una carta de los abogados de Corina Larsen, antigua amiga de don Juan Carlos, que ya ha estado envuelta en otras polémicas como el viaje a Botswana del rey emérito o las escuchas del comisario Villarejo. En la misiva, los letrados de la exnoble alemana le habrían informado a Felipe VI, que figuraba como beneficiario de una cuenta en Suiza a la que su padre habría hecho ingresos desde dos fundaciones en Panamá. Es allí donde presuntamente don Juan Carlos habría recibido entre 65 y 100 millones de euros en comisiones de Arabia Saudí, de los cuales habría donado parte a Corina. Zarzuela remitió en marzo del año pasado esa carta a las autoridades. La publicación de esta información el sábado por el Telegrafo británico ha provocado que Felipe VI renuncie a la herencia personal y que además haya dejado a su padre sin su sueldo público. La decisión nos parece respetable, es una decisión personal del rey, sin duda una decisión contundente. Por su parte, el rey emérito ha contratado a Javier Sánchez Junco como su abogado defensor. Es un exfiscal de la Audiencia Nacional, que en su día se encargó de procesar a Mario Conde. El escándalo está ahora en manos de la Fiscalía Suiza. Aleia Rosas en Soria continúa funcionando gracias a sus trabajadores. Lo hacen a pesar de la crisis y de no tener resuelto aún su futuro. El grupo de inversión liderado por Botín recurre a la sentencia del juzgado de lo mercantil con el fin de no cumplir con su oferta de compra. Ahora todo queda en manos del juzgado. Los sindicatos piden que se dé solución al problema lo antes posible y son conscientes de que una segunda vuelta abarataría el coste de la factoría. El plan de nevadas en Ávila durante esta tarde, tras activarse su nivel cero en la noche de ayer. Esto sumado al estado de alerta a nivel nacional por el coronavirus, ha obligado a priorizar la limpieza en zonas de acceso a hospitales, urgencias y centros de salud, la base del 112 y las farmacias y supermercados. Por el momento, ninguna calle de la ciudad permanece corta. Con nieve también amanecía la provincia de Segovia, provocando importantes complicaciones en algunas carreteras de montaña. En uno de los puntos más conflictivos durante todo el día, en la CL-601 a la altura de Balsaín, se encuentra Natalia Fernández. ¿Cuál es la situación a estas horas? Buenas noches, la situación ha mejorado considerablemente con respecto a esta mañana y es que durante toda la tarde ha estado lloviendo, lo que ha facilitado a limpiar la nieve. A estas horas, prácticamente ninguna carretera de la provincia presenta complicaciones. Eso sí, la nieve nos ha dado un pequeño susto esta mañana, cuando bomberos, Guardia Civil y agentes forestales han tenido que rescatar a dos montañeros que se habían perdido en cotos en la zona de sierra entre Madrid y Segovia, tras saltarse el estado de alarma en el que nos encontramos. Tercer día de estado de alarma en nuestro país y el mundo del deporte sigue totalmente paralizado. De hecho, ahora la incertidumbre es máxima a expensas de cómo va a evolucionar esta crisis del coronavirus. Javier Mardones, buenas noches. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasará con la Liga? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Son muchas las dudas que se ciernen en torno a esa posible suspensión de la Liga de Fútbol aquí en España. Por ejemplo, ¿ganaría el Barça el título liguero o descenderían los tres equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso? Pues bien, todas estas dudas podrían empezar a aclararse a partir de mañana, porque por la mañana se reúnen, eso sí, de manera telemática, los miembros de la UEFA para, entre otras cosas, saber qué va a pasar con la Eurocopa, ese torneo de naciones que debería de comenzar en el mes de junio. Sabiendo eso, nosotros aquí en España podríamos empezar a saber qué va a pasar con los torneos nacionales, es decir, con la Liga y con la Copa. Mientras que Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se muestra bastante optimista, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, se ha mostrado mucho más realista con todos estos asuntos. Con Europa sumida en el caos por el coronavirus, el mundo del fútbol está pendiente de la decisión que adopte la UEFA este martes. Y es que el desenlace de los campeonatos de Liga va a depender del aplazamiento de la Eurocopa, lo que parece seguro es que el torneo continental no va a arrancar el próximo 12 de junio en Roma. La otra duda reside en saber cómo se resolverán las ligas si la pandemia impide su reanudación. La UEFA es partidaria de otorgar el título al líder de cada campeonato en el momento de la suspensión indefinida. En este caso, Barcelona, Liverpool, Juventus, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain serían los campeones de las cinco grandes ligas europeas. Mismo criterio para la asignación de plazas continentales. En estos momentos, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad irían a la Champions, mientras Getafe Atlético de Madrid, el Athletic si gana la Copa o el Valencia, jugarían la Europa League. Los descensos y ascensos, desde primera hacia abajo, serán competencia de las federaciones nacionales. Hay que afrontar siempre el futuro con ese optimismo, pero también saber que hay que tener los pies en el suelo, que puede haber un escenario muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del que queremos. Y por eso vamos a dar respuestas pronto. La Liga no quiere ni oír hablar de la palabra suspensión, que dejaría unas pérdidas por encima de los 700 millones de euros. Vamos a ver qué pasa el martes, vamos a ver si todas las competiciones podemos encuadrarnos en un calendario con otras fechas. Estamos trabajando esto de España con otras ligas también para cuadrar todos los calendarios. Y yo creo que va a ser una semana intensa y que estoy convencido que vamos a terminar la temporada. A partir de este martes, comenzaremos a despejar las incógnitas. Y más suspensiones. La Vuelta Ciclista a Castilla y León, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la comunidad, no se disputará del 24 al 26 de abril, tal y como estaba previsto. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, al evento ha quedado suspendido sin EDIE. La organización ha solicitado a la Federación Internacional de Ciclismo que se realice en el mes de julio. La idea nuestra, en principio, es cambiar las fechas para el mes de julio, coincidiendo con el final del Tour de Francia, más o menos, para ese fin de semana que finaliza o la semana siguiente. Todavía estamos estudiando cuáles son las fechas más convenientes. Por supuesto, lo hablaremos con la Dirección General de Deportes de la Junta y, entre todos, buscaremos las fechas más propicias. Esperemos que no haya ningún problema y que podamos celebrarlo por el mes de julio. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del Certificado de Bienestar Animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de Bienestar Animal. Dar lo mejor. Cada día se suma más gente, el aplauso es más fuerte y más sonoro. Hoy, también a las 8 de la tarde, muchos vecinos han salido a las ventanas y balcones de toda la comunidad para homenajear y dar aliento al personal sanitario que lucha contra el coronavirus. Mañana volverán a salir. Y hoy queremos acabar este informativo con un vídeo de las trabajadoras del Clínico de Valladolid, que agradecen el apoyo de la gente desde sus casas, con esos aplausos que veíamos, con música. Y esta pequeña coreografía le daban las gracias a la gente que se queda en sus casas para facilitarles el trabajo. En unos minutos, en más que palabras, abordaremos los posibles problemas laborales que se prevén en muchas empresas por la crisis del coronavirus. Hasta mañana. Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me dejen en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se me cierren las salidas Y el площади del maíz